Gracias Javier, estamos con el entrenador de River Plate, el chavo Gustavo Díaz. Bueno chavo, delirio total, el grito del segundo gol, así lo marca. Una victoria importantísima ante un rival difícil, pasada la hora. Sí, contra un gran rival. Creo que tuvimos nuestro momento en el primer tiempo para sacar la diferencia. Bueno, el fútbol es así, no pudimos ampliar la diferencia con el penal y después nos empatan el partido y te vas al vestuario con una sensación no la mejor, rara, porque el primer tiempo había sido muy bueno. Después emparezco Fénix, juega muy bien, Nacho Payas es un gran entrenador, sabe jugar muy bien los partidos y después se hizo de mucha disputa en la mitad del segundo tiempo y después los recambios, tenemos juveniles de un nivel extraordinario que nos permiten cambiar ataque por ataque y ser efectivo y hoy nos regalan una victoria emotiva como la fecha anterior y principalmente más allá de clausura que obviamente nos tiene arriba, creo que una victoria muy importante por la tabla general. Qué importante esto que marcás, ¿no? El hecho de tener hombres de refresco que puedan cambiar los partidos, que puedan ser hombres que entren para variar los trámites de los mismos. En el partido pasado ingresa con gol La Vega, hoy entra muy bien, lo de Los Santos hoy también poniendo un gol clave. Sí, y Nico Sosa también, muy agradecido que optó por quedarse con nosotros, un pibe extraordinario con unas condiciones bárbaras. Pero bueno, un poco la identidad del club, ¿no? Los jugadores de la casa que también nos ayudan, Tiago Borbas adentro, Tiaguito Galeto que en ese partido, el partido anterior también entró muy bien y en este partido no le tocó entrar, pero también con Fabricio Correa, un poquito con Adamo también, son un poco el sello de la casa, ¿no? Con los jugadores de jerarquía que tenemos y todo un poquito la juventud nos da esta alegría. Seguir en ese rol largo ahora, hay que ir a Lovilla de Melo, una cancha siempre difícil, ¿qué se espera del próximo partido? Sí, y tenemos entre semana también Copa Uruguay. Ver primero el martes Copa Uruguay, tenemos que viajar a Colonia contra el campeón, ha sido campeón, juventud de Colonia, tiene un muy buen equipo. Ver los minutos para gestionar ahí, poner un buen equipo, tenemos que plantear buen equipo para intentar ir por cada torneo que jugamos. Así que después de ahí pensaremos obviamente a partir del martes de Cerro Largo, pero de reojo ya lo estamos mirando, por supuesto. Es un rival que se hace muy duro local, y tenemos que prepararnos muy bien si queremos ir a ganar allá. Gracias Gustavo, felicitaciones. Gracias. El Chavo Díaz, el técnico de River.